Que seas feliz, que seas feliz, Shalom, Shalom Que encuentres la paz, que encuentres la paz, Shalom, Shalom Que llegue la paz a todo tu hogar, Shalom, Shalom Que Dios vive en ti, que Dios vive en ti, Shalom, Shalom Shalom Averim, Shalom Averim, Shalom, Shalom Leitraot, Leitraot, Shalom, Shalom